Hoy en la Fiesta Swing disfrutaremos bailando esta canción, Honeysacker Rose, junto a Fatsu Wilder. Antes de aprender las frases veamos cómo nos quedaron. Honeysacker Rose Comenzamos con la primera frase de cuatro ochos. En el primer ocho vamos a hacer rock, step, kick, step, kick, doble, twist. En el segundo ocho lo mismo, hacia el otro lado. Rock, step, kick, step, kick, doble, twist. En el tercer ocho, crossover. Rock, step, kick, step, rock, step, kick, step. Y para terminar, lock, step. Rock, step, cruzo y giro lentamente. Continuamos con la segunda frase de cuatro ochos que es exactamente igual a la primera. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seguimos con la tercera frase de cuatro ochos Vamos a comenzar con un mango step Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seguimos con paddle tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En el tercer ocho, un mango step Comenzando con la pierna izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y para terminar, kicks y cross kicks Así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para terminar, haremos la cuarta frase de cuatro ochos Que es igual a la primera y a la segunda 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Practiquemos lo que aprendimos Practiquemos lo que aprendimos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gracias por ver el video.